Bienvenidos al consultorio jurídico de Infolibre, mi nombre es Eduardo Ranz, soy abogado y hoy vamos a dar respuesta a una pregunta que ha sido constante en estos siete meses y es ¿qué ocurre con el estado de mi tramitación? Dadas las circunstancias, el Consejo Sanitario recomienda no acudir presencialmente ni a las oficinas de la Seguridad Social ni a Servicio de Mediación pero claro, nosotros queremos conocer el estado de la tramitación del ERTE o queremos saber cuándo vamos a cobrar el ingreso mínimo vital o impugnar un posible despido que hayamos sufrido Lo más recomendable es el uso de la firma digital, el certificado, pero ¿qué ocurre si yo no tengo esta firma, este certificado o aún teniéndolo se ha ido ralentizando el ritmo que debía de tener la gestionante de la administración? Pues bien, esto es una realidad, pero no debemos obviar que el correo administrativo sigue siendo una opción válida, para ello se pueden presentar las instancias en cualquier oficina de correos uno acude con el original, una copia y un sobre en donde se dirige la instancia al organismo oficial y es recomendable quedarnos con esa copia sellada aunque lo hayamos hecho también de manera online, de manera digital y con ello ganamos todos en tranquilidad y sobre todo en seguridad jurídica que es fundamental en los tiempos que corremos